Para seguir profundizando en el modelo de salud familiar y comunitario implementado por el buen gobierno sandinista, el Ministerio de Salud presentó las principales líneas de trabajo para el 2019, entre las que destacan la construcción de 44 obras a nivel nacional, entre hospitales departamentales, regionales, primarios, centros de salud, casas maternas, así como la rehabilitación de otros centros de atención médica. Son en total 44 obras, ¿verdad? Un hospital departamental en construcción de Chinandega con 386 camas, hospital departamental de Ocotal con 236 camas, un hospital primario en el Coa, Ginotea con 45 camas, un hospital primario en San Juan del Sur, Rivas, con 45 camas, un hospital primario de San Miguelito, Río San Juan, con 45 camas. Para el 2019, la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto aproximado de 14 mil millones de Córdobas para la inversión en salud, el que también será utilizado para incrementar el número de clínicas móviles, incrementar las ferias de salud en todo el país, y aplicar alrededor de 4 millones de vacunas a los nicaragüenses. Incrementaremos el número de clínicas móviles de 56 a 100, para garantizar la atención en comunidades alejadas y de difícil acceso. Seguiremos desarrollando las ferias de salud para la promoción y prevención de la salud, y acercar los servicios de salud a nuestra población. Aplicaremos 3 millones 833 mil 672 dosis de vacuna, para proteger a nuestra población contra 16 enfermedades inmunoprevenibles. El tema de la oferta en medicina natural y terapias complementarias, sigue siendo uno de los principales objetivos para el 2019. Ampliaremos la oferta de atención en medicina natural y terapia complementaria, con el funcionamiento de 30 nuevas clínicas de medicina natural y terapias complementarias. Garantizaremos la captación, el registro, atención integral y seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Rudy Contreras, Multinoticias.